Buenos días, muchas gracias como siempre por estar aquí en la rueda de prensa de Legaremos. Lo primero que quiero hacer es agradeceros que estéis aquí en nuestro nuevo local. El viernes pasado lo inauguramos y bueno, estamos muy contentos del trabajo y del espacio que hemos obtenido. Sabéis que en redes sociales se decía que nos trasladábamos a un local de Ensule. En fin, se especula mucho, pues no, seguimos como siempre. Somos el único partido que no tiene financiación exterior, nos financiamos de las aportaciones de nuestros inscritos. No veréis grandes carteles en las elecciones porque no nos financian ni empresas ni ninguna otra institución. Y a nosotros lo que nos permite estar donde estamos es el cuerpo a cuerpo y el trato directo con la gente. Por eso venimos aquí a un barrio popular, a las vírgenes, a la calle Begoña, nuestra señora de Begoña. Y esperamos compartir en primera persona con los vecinos y con las vecinas. Presentamos en este pleno dos mociones. Una que tiene que ver con exigir a la Comunidad de Madrid que se reabran los SWAP. Sabéis que las urgencias llevan cerradas desde el principio de la pandemia. En el caso de Leganés un poco antes porque la Comunidad de Madrid decidió cerrar las urgencias de la fortuna y sustituirla por una ambulancia medicalizada. Para nosotros es imprescindible que se vuelvan a reabrir. Primero porque los vecinos y las vecinas tienen todo el derecho en el mundo a ser atendidos de manera inmediata cuando están enfermos. Esto muchas veces previene que las enfermedades se agraven. Ahora no puede pasar. Y segundo porque lo que están provocando es que haya un colapso absoluto en las urgencias del hospital. En la medida en la que no hay urgencias en nuestros centros ambulatorios, todo el mundo como es normal cuando está enfermo acude a las del hospital donde hay un solo médico para valorar a todos los pacientes. Esto significa largas esperas de normalmente 4 y 5 horas, pero también conocemos casos de 12 horas de espera hasta que el médico pueda valorar la situación del paciente. Por lo tanto, exigimos a la Comunidad de Madrid que reabra las urgencias, por un lado, pero también que invierta en la sanidad pública, en la sanidad de todos por el bienestar de la población. El COVID ya no se excusa para que se mantengan cerrados los servicios de urgencias. Por otro lado, también en este Pleno Municipal pedimos que se rehabiliten los parques infantiles, que se hagan nuevos parques infantiles y que además estén homologados con las normas que dicen que tienen que ser de accesibilidad universal, que tienen que estar adaptados para todos y todas. No es una cuestión menor. Entendemos que el ocio es una parte fundamental de nuestra niñez y el ocio público que se pueda hacer en los parques tiene que estar adaptado para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, exigimos al Gobierno Municipal a que invierta en parques infantiles y además exigimos que estos parques estén adaptados. Por otro lado, también pedimos que se rehabiliten las instalaciones de calistenia y también que se hagan nuevas. Es un deporte que cada día cuenta con más usuarios y usuarias, que además es un deporte muy popular en la medida en la que no necesitan ningún gasto, no hay que pagar gimnasio, no hay que pagar cuotas, simplemente necesitas tener ganas, voluntad y acudir a uno de los parques que cuentan con estas instalaciones en nuestro ayuntamiento. Sabéis que este sábado ha habido una competición en la cual nosotros hemos colaborado humildemente, una competición a nivel de toda la Comunidad de Madrid, donde han resultado ganadores José Trolls y Eduardo Villar, también Alfredo Pichí como tercero, y donde estos dos primeros irán a la competición internacional que se celebrará el 28 de mayo en el Teatro Egaleo y que también tenemos el placer de colaborar en su organización. Buena suerte a estas personas, esperemos que obtengan un buen resultado. En cualquier caso, os animamos a todos y a todas a acudir el día 28 porque es un deporte muy divertido y seguro que nos hacen pasar una tarde agradable viendo las piruetas y las posturas forzadas que estos deportistas van a conseguir. Nos decía, como novedad también, nos gustaría justificar nuestra posición en la empresa municipal del suelo. Sabéis que Leganemos ha desbloqueado la posibilidad de construir viviendas en régimen de alquiler. Lo decíamos en la anterior rueda de prensa, le decíamos al gobierno municipal que nosotros, que no iba a contar con nuestro voto, solo para construir viviendas en propiedad, que exigíamos que se construyeran viviendas en alquiler. Por fin se ha traído la licitación de unas viviendas y también el proyecto de otras. Estamos más que satisfechos porque se van a construir casi tantas viviendas como ha construido Insule en toda la historia desde que nació esta empresa municipal del suelo. No tenemos nada en contra de la vivienda en propiedad, de que Insule también construya en propiedad, pero pensamos que los ayuntamientos tienen que tener bolsas públicas en régimen de alquiler para facilitar el acceso a amplios sectores de la población a un derecho tan fundamental como es el de la vivienda. Esto no lo soluciona todo por sí solo. También la Comunidad de Madrid debería inventir en vivienda pública. Pero bueno, el Ayuntamiento de Leganés pone su granito de arena. Con esto tenemos las iniciativas del Pleno. Si queréis preguntar, estaré encantado de contestaros. Tenemos dos preguntas de Leganés Activo, que sería una sobre Insule. ¿Se ha debatido o puesto sobre la mesa cuáles serán los criterios para el acceso a los pisos de venta y alquiler? ¿Cuáles son los criterios que adquiere Leganemos? Se ha debatido de manera muy leve. Son viviendas protegidas. Por lo tanto, quiero recordar y hablo de memoria que en ningún caso pueden superar los 600 euros el precio del alquiler, viviendas de unos 80 metros. En cualquier caso, estamos hablando de precios bastante más baratos de los que habrá en el mercado. Y sobre el remanente de tesorería, ¿cómo valora que haya aumentado el remanente este año después de no ejecutar muchas de las partidas del presupuesto? Bueno, pues aquí se ve la falta de energía y el giro a la derecha que ha dado el nuevo gobierno municipal. No ejecutar los presupuestos significa que se han hecho menos cosas de las que se podrían haber hecho. Hay partidas escandalosas en educación, por ejemplo, en servicios sociales, donde se ha ejecutado bastante poco. También en recursos humanos. Lo que nosotros pensamos, y siempre lo hemos defendido, es que el aparato administrativo del Ayuntamiento de Leganes tiene serios problemas, que se tarda demasiado tiempo en tramitar los expedientes, y que lo primero que hay que hacer es fortalecer servicios básicos para un ayuntamiento, como son contratación, recursos humanos, hacienda y luego todos los demás. Que necesita este ayuntamiento, como el comer, mejorar la capacidad administrativa para conseguir una gestión más eficaz. Dicho esto, habrá que ver ahora qué se hace, porque sabéis que están suspendidas las reglas fiscales por ahora, entonces habrá que ver qué se hace con los remanentes. Ahí todavía hay encima de la mesa cosas que provienen del anterior gobierno municipal, donde estábamos nosotros, como por ejemplo, la finalización del plan de asfaltado. El plan de asfaltado tiene que llegar a los barrios más populares, a los barrios donde más gente vive en Leganes, y eso hay que hacerlo de manera inmediata, y había que hacerlo este año. Hay que rehabilitar aquellas escombreras, que hemos denunciado en tantas ocasiones, como por ejemplo la que hay entre Legatec y el polígono de Pradovera. Nos habéis escuchado muchas veces decir que eso tiene que pasar de ser una escombrera a un gran bosque urbano, que permita que por allí pase la gente, que se haga deporte y que sirva para el desperdicimiento personal. Hay que rehabilitar los caminos, hay que invertir en quitar el amianto para las escuelas infantiles, allá donde todavía no se ha retirado. Todas estas cuestiones que estaban aprobadas ahora, esperemos que los remanentes sirvan para ejecutar estas obras que llevan pendiente un tiempo y que nosotros impulsamos. También para favorecer el transporte público y el transporte en bicicleta. Solo se han hecho dos carriles segregados de los que había pactado. Tiene que crecer el número de kilómetros de carriles bici segregados, y además esta vez tienen que ser en el interior de la ciudad, y además tienen que conectar con otros carriles bicicleta ya existentes. En fin, lo que no está bien, que es un déficit, una falta de eficacia en la gestión administrativa, tiene que redundar ahora en un aumento de la inversión pública, porque además esta inversión también genera empleo en la medida que la administración facilita obras a las que tiene que venir gente a hacer. También tiene que servir para aumentar el dinero que el ayuntamiento ponga para facilitar la transición energética y para la rehabilitación de los edificios más antiguos. En fin, está mal, pero la siguiente pelea, lejos de encasillarse, es ver en qué nos gastamos como ayuntamiento esos remanentes.